¿Qué es lo que hicimos durante estos seis años de gestión? Me parecía adecuado decirles que hicimos durante estos seis años de gestión donde encontramos una empresa alicaída, una empresa que no crecía y no solo crecimos hoy en Videocable, sino que también lo hicimos en Internet. En Videocable hicimos más de 40 barrios de toda la periferia, llegando al 100% de San Carlos, Bailoche y Dinahuapi y en el desarrollo de Internet cubrimos el 80%. Tenemos casi 83 barrios hechos de Bailoche, desde Dinahuapi hasta el kilómetro 10 llegamos hasta el barrio Los Coihues. Esto significa que hemos crecido no solo, como decía, en el desarrollo del cable, sino también en el tema de Internet que fuimos implementando este año. Cuando nosotros llegamos acá, en el 2014, esta empresa recaudaba 4 millones de pesos, eso era un promedio de 200 mil dólares, más o menos. Hoy la empresa está recaudando, facturando 26 millones, si estamos hablando de casi 400 y pico de mil dólares. Esto significa que hemos cuadripulcado en nuestro presupuesto, que se ha jerarquizado la empresa en infraestructura. Hoy tenemos un parque automotor muy importante, de casi 8 camionetas. El personal cuando ingresamos acá eran 22 personas, hoy son 44 personas, 44 más 7 personas que trabajan tercerizada, son los que hacen los recorridos de los barrios, los que hacen las encuestas y, sobre todo, después van detrás de ellos los vendedores. Hoy nosotros no tenemos cuentas con los bancos, no debemos ningún peso a ningún banco, ninguna entidad financiera. Lo que sí tenemos es una deuda financiera a pagar en los próximos 8, 10, 12 meses, con las empresas que tuvieron trabajando a la par nuestra, que hicieron el desarrollo, tanto en Dinahuapi como en el kilómetro 4, en el 5, en el 6, Frutillar, lo están haciendo en este momento en el barrio 34 hectáreas, Inahuelué, Arrayán, El Progreso, Los San Francisco, bueno, todo Bariloche. Muchas de esas empresas, las dos empresas, Fibrotec y Sílica, nos dieron un financiamiento a 10, 12 meses, que se irá pagando hasta los meses de julio, agosto del año que viene, pero eso tiene un correlato con que el usuario, en la medida que se va inscribiendo, es mucho más fácil pagar esa deuda porque lo va pagando el propio usuario, en el caso, doy un ejemplo concreto, Dinahuapi, salió 6 millones de pesos, las cuotas son de 500 mil pesos, ya tenemos anotados casi 200 vecinos de Dinahuapi, seguramente se paga por sí solo. Nosotros entendemos que hubo elecciones, yo, más allá de tener un cargo acá de planta, fui designado por la cooperativa como gerente general, sé que esa función puede ser reemplazada si viene otra lista política, en este caso la que ha ganado en este último tiempo, pero también tengo entendido que hay presentaciones que se están haciendo durante esta semana, jurídica de parte de la lista roja, donde hay un problema que hay 5 consejeros por lado. Esos 5 consejeros anteriores fueron votados por mayor cantidad de gente que lo que se votó en esta última elección. Esto significa que seguramente se harán las presentaciones correspondientes y lo resolverá la justicia, el INAE o la asociación de cooperativa. Pero ese no es un tema que yo manejo, yo estoy a disposición de las nuevas autoridades que pueden ratificarme el cargo o pueden sacarme cuando ellos lo deseen.